Sí, la verdad, un sueño, ¿viste? Es un momento único para toda la familia. Y bueno, nada, el sueño empieza en 2015, las inscripciones, quedó suplente tercero, ¿viste? Y bueno, me llaman en diciembre, que bueno, que había sido seleccionado para que me aprobaron la carpeta. Y bueno, y nada, lo fuimos a ver el 13 de julio al departamento y bueno, hoy es la entrega. En diciembre me llaman un día, ¿viste? No lo podía creer. La inscripción fue, me acuerdo, por mail, ya no me acuerdo, pero el tema de los requisitos fue bastante tranquilo, no hubo mucho papelerío ahí. Por supuesto, demoró tres meses, ¿viste? La aprobación de la carpeta, en este contexto también difícil, también se demoró. Pero no, felices, la verdad, un sueño el departamento, ¿viste? Son impecables todo este, complejo. Así que muy agradecido de esta política pública que es, ¿viste? Darle la posibilidad a miles de argentinos de acceder a la casa propia. ¿Cómo está compuesta tu familia? Contanos. Mi compañera, el Julián y nadie más, así que estamos felices los tres, los tres. ¿Ya tienen fecha para mudarse? Sí, tenemos que hacer unas cositas de rejas y qué sé yo, así que calculo que para el mes que viene ya estamos acá. ¿Es cierto que alquilabas? Alquilamos, alquilamos una casita acá en la primer rotonda. O sea, ¿se ha sido difícil seguir manteniendo alquiler? Sí, por supuesto, sí, sí. Aparte, pagar lo que es tu casa es un sueño. ¿Sos oriundo nacido aquí en la ciudad capital? De acá, de la ciudad de San Luis.